San Marcos San Marcos Las carretas en Tegueste son dignas de admirar 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 para vernos desfilar. Muchos vinos tienen lor de gran riqueza y calidad. Muchos vinos tienen lor de gran riqueza y calidad. Pero si pruebas el nuestro, de aquí no te podrás. Son grandes los luchadores que tenemos en nuestra tierra. Son grandes los luchadores que tenemos en nuestra tierra. Se destacan sobre todo por sus luchas y sus regas. Una vieja solucionó y apuntó sobre Guamás. Una vieja solucionó y apuntó sobre Guamás. Y rompe una calabaza en el fondo del soporte. El folclorente bajo tiene grandes probadores. Le dan colorido al mar y le cantan como ruiseñores. Aquí terminó con esto, yo les quiero recordar La alegría de esta gente, su saber y su bienestar.